Momentos con Dios Reflexiones para cualquier época, año, día, hora, totalmente atemporales. Porque hay momentos en la vida para buscar a nuestro Creador y recuperar la esperanza. Bienvenido a Momentos con Dios Libertad para tu vida Hola, te saluda tu amiga Cata y juntos compartiremos Momentos con Dios El tema de hoy se titula Solo dos opciones Primera de Reyes 18.21 nos dice Elías se presentó ante el pueblo y dijo ¿Hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo pero si es Baal, síganlo a él. ¿Has dejado de orar y sientes que tu relación con Dios se está alejando? Tal vez tu oración no fue respondida de la manera que querías o tu vida no ha resultado como la soñaste Empiezas a quejarte, te desanimas y empiezas a culpar a Dios Muy pronto te infectas con la enfermedad pobre de mí Ese es un estado mental peligroso y te deja vulnerable a los ataques de Satanás Deja de pensar Puedo hacerlo sin Dios en mi vida porque no puedes Esa es la mentira de Satanás Tienes dos opciones y solo dos Puedes elegir servir a Dios o a Satanás Pero no puedes caminar por la línea y elegir a ambos Si eliges a Satanás perderás la vida eterna con Jesús y te perderás para siempre Lo que sea que te haya hecho alejarte no puede ser lo suficientemente importante como para perderte el cielo Cae de rodillas hoy y ora Jesús, sálvame Tu Padre Celestial Te ama con un amor eterno y está esperando y anhelando escuchar esas palabras Recuerda No hay nada que hayas hecho que Dios no pueda perdonar Entrega hoy tu corazón y tu vida a Él Hasta aquí nuestro Momento con Dios Mañana nos encontramos de nuevo ¡Que Dios te bendiga! Momentos con Dios Puedes seleccionar tu tema con una sola palabra en cualquier momento de tu vida o compartir este audio con aquellas personas que más aprecias Momentos con Dios Es libertad para tu vida Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries ¡Hasta la próxima!